Hola amigos Hola amigos Hola amigos muy especial porque hoy vamos a grabar 4 horas en la playa es muy temprano son las 7 Hola amigos hoy es un día muy especial porque hoy vamos a grabar 24 horas en la playa lo que grabaremos hacer 24 horas en la playa lo averiguaremos y lo primero que debemos hacer en la playa es darnos un champuzón antes de echarnos un champuzón por allá debemos amarrarnos el pelo abril y en la playa y y y y y y y y Amigos, miren como diga la vida Volverá a verlos Es linda Bob Esponja Es hora de comprenos un desayunito Bien pensado Woody 11 de la mañanita Y ya compramos unos reteritos Enseña tu plumita Que es una Vallenita Una vallenita Y este es un relajamiento Encontré una rama que parece un chango con patas bien grandes Hola amigos Pues aquí estamos en la puerta de las tortuguitas El compañero de Taracosta Aquí cuidan y protegen las tortugas Está cerrado No podemos pasar Pero aquí se meten los huevos de la tortuga y los liberan Tenemos una mantarraya La agua Y la empujó Y en su cola Hay una espina Que duele mucho Como un alacrán Y se lleva con mis 24 horas En la playa Ya pasíamos Ya Ya cuando se recuerdan Que Nos encontramos Los recuerdos de playa azul Y Son las dos Y estoy comiendo Atún Agua de coco Y con Delicia A convertir en una sirena Agua 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 Muy sorprendente Que si Tengo colas Pero no Colas Colas De sirena Muy bien Que lindo Agua 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 Y Dale Y Dale Muchos Likes Y Siganme En mis Videos Tengo un amigo aquí en la playa que es un señor que me ama el churro y me está consiguiendo unos chiquiliques. ¡Vamos! Son las 3 de la tarde y estamos haciendo una aventura en la playa con mi amigo Lucholli. Estamos atrapando chiquiliques. Los chiquiliques son como camarones. Y aquí se los comen. Solo le quitan la que tienen atrás y después no le echan nada. ¡Ale! ¡Ale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uy! 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 Acaba de decir nuestro amigo Chori que las estrellas de mar se las comen las caibitas. ¡Vamos, Sofi! ¡Ráscale, ráscale! ¡No! ¡Armojo de ajo! ¡Órale! ¡Eres como que vengan! ¡Ay, Sofi! ¡Rápidos! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Sofi! ¡Corre, corre! ¡Agárralo, Toby! ¡No muero el daño! ¡No muero! ¡Vale, agarrago! ¡No muero el daño! ¡Ay! ¡Ya se vio buscaruda! ¡Ja, ja, ja! Como si fuera un camarón. ¡Fuera un Volkswagen! Um, y por favor, Dios. ¡Ja, ja, ja, ja! Chiquiliques! ¿Se da mañana? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Ya mañana es la mañana! ¡Cucarachas de... mar! ¡Ai! Oh, ¿puedes ir tú, mamí? con agua dulce se mueren de volada igual las estrellas de mar si nos las lleváramos a la pecera de agua dulce se mueren de volada mi amigo el chori lavó esto y después le puso a un aceite mucho aceite y después le pelaron la cebolla y después le puso ajo y cebolla y sal chamoy a los chiquiliques gatos playeros tres horas después son las siete de la noche y hace mucho frío amigos vamos a llevar a las estrellas de mar al mar aquí tenemos otra y aquí ven que sus patitas están caminando ya se quiere ir ya se quiere ir miren se está moviendo miren miren las trajimos en el agua de mar en la cubetita de Sophie porque había muchos niños maltratándolas el mundo no es el mismo de antes en la noche ya que no hay nadie en la playa las vamos a ir a regresar al mar vente vente vámonos terminaré mi reto en arena con sus cuatro patitas caminando ligero y sus ojos parados que parecen antenas con sus tropas muerto no 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 Gracias por ver el video